¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, pero aquí estamos checando rápidamente toda la información que tenemos disponible en estos momentos para los partidos que van a estar arrancando este día domingo. Entre la información más interesante, bueno tengo dos partidos de la segunda división de España, tengo Lugo enfrentando a Rado Oviedo, lo está cargando con doble oportunidad local empate, en promedio se está pagando por esto 1.524, es un muy buen momio para hacer doble oportunidad y también tengo Burgos enfrentando a Levante, lo está cargando por el visitante, es un momio bastante interesante 2.284, lo que se está pagando en promedio por esto. ¿Qué otro partido interesante nos llega por acá? Tengo partido de la primera división de Uruguay, tengo Rentistas Montevideo enfrentando a Plaza Colonia, doble oportunidad local o visitante, en promedio se está pagando por esto 1.346. Tengo partidos de la primera división de Rusia, partido de la segunda división de Noruega, tengo el Asker enfrentando a Jusbol, lo está cargando por el local, en promedio se está pagando por esto 1.697. Muchos partidos de la segunda división de Japón, y tengo un partido de la lead one de Inglaterra, tengo el playmode enfrentando a Liswich, lo está cargando por el visitante, en promedio se está pagando por esto 2.156. No se paga para nada mal, el bloque de las predicciones de la segunda división de Japón, lo voy a estar dejando en mi botón comunidad. Entonces ahí está chicos, cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego. ¡Gracias!